Las autoridades del Consejo Supremo Electoral presentaron el primer informe preliminar de los resultados obtenidos en las novenas elecciones de la costa caribe nicaragüense, en la que hasta el momento con el 57.66% de las juntas escrutadas se observa una victoria con casi del 90% de votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Votos válidos 101.914, votos nulos 3.281, PLC 7.148 con el 7.01%, Alianza Frente Sandinista 91.580 con el 89.86%, ALN 1.805 con el 1.77%, APRE 654 con el 0.64%, Alianza Pli 727 con el 0.71%. Según las 433 juntas receptoras de votos escrutadas, la participación ciudadana ronda los 48.30% del total de caribeños activos para ejercer su derecho al voto. Destacan en el informe preliminar las autoridades del Consejo Supremo Electoral. Felicitar por este trabajo ordenado, ágil, que desarrollaron los miembros de las juntas receptoras de votos y al trabajo que están desarrollando en este momento los técnicos y las técnicas en los centros de cómputo. Tras estos comicios quedarán electos los 45 concejales y concejalas de la región autónoma Costa Caribe Norte y los 45 concejales y concejalas de la región autónoma Costa Caribe Sur, por primera vez con sus respectivos suplentes, garantizando la participación del 50% de mujeres y el otro 50% de hombres. Lorenzo Vega Sánchez, Vos TV.